Joan Valencia, música, predicas y más bendición, suscríbete, bendiciones Un día más he escapado de mis manos y ya la tarde está cayendo en mi frente Viene la noche corriendo sin dar espera, pues el reloj nunca jamás se detiene Los minutos pasan rápido cual viento y las horas se van muy frecuentemente El tiempo pasa y mientras tú te descuidas, un día más tiende a desaparecerse Es que la vida de nosotros en este mundo de infieles es semejante al jardín Que en la mañana florece y en la tarde se marchita porque el calor es bien fuerte Así es todo ser humano, pero el hombre no lo entiende Esa vida que tú vives, la juventud que tú tienes, cuando tú te des de cuenta Así que así mismo te observé, se te ha ido de las manos Pues pasó rápidamente, mejor es que hoy analice, la vida no es permanente Ayer un niño de caso en un pueblo criollo Por esas calles la pasaba diariamente y parecía no tener una esperanza Pues cada día se confundía entre la gente Ya pasó el tiempo y hoy ya es un joven adulto Y de los años ha superado los veinte Por esas calles hoy lo miran caminar Con gran amor sirviéndole al Dios viviente No desperdició su vida pues fue muy inteligente Aceptando a Jesucristo cuando era un adolescente Y ahora vive para Dios y se goza diariamente Y sirviéndole al Señor predica constantemente Joven que vas por ahí, entre vicios y agua ardiente Entre placer y licor, vas acabando tu mente Date cuenta que esas cosas te llevarán a la muerte Mira que yo soy feliz, sirviéndole a Cristo siempre Música Ay, con arpa cuatro y maracas y el bajo en un zombeguero me inspiro para cantarle A Jesucristo el Dios nuestro Y le doy gracias a él por concederme el talento para escribir esta letra Que a todos nos trae provecho Es una bendición grande de parte del Rey Supremo que nos ha traído aquí Para tener este encuentro En esta preciosa fiesta estoy feliz y contento y han venido de todas partes Para honrar a mi Maestro Nuestro Señor Jesucristo el Creador del Universo Porque es que de todas tribus Naciones, lenguas y pueblos Péredas y vecindarios rindamos culto al Eterno Todos en un mismo espíritu Participando de esto Que el poder de Dios del cielo Santificando a su pueblo Enseñando al que no sabe Dando vida al que esté muerto Bautizando con su espíritu Sanando a muchos enfermos Perdonando al pecador Y dándonos alimento Para alimentar el alma Dándole agua al sediento Mostrándonos el camino Para que andemos en los rectos Levantando paralíticos Jesucristo es nuestro médico Que reprende a los demonios Y da libertad a los presos Felicidad que esté triste Dándonos entendimiento Él es el Dios invisible El autor del Evangelio Emanuel Dios con nosotros El último y el primero Nombre sobre todo nombre Admirable y consejero Es el sumo sacerdote Es el alfa y el la omega Es cabeza de la iglesia La puerta de entrar al cielo Jesucristo es rey de reyes Y hoy está aquí con su pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Alabanzas al Supremo Que felicidad y que gozo El que ahora estoy sintiendo De ver esta multitud adorando con empeño Hay motivos y alegría por tener a un Dios tan bueno Que no limpió del pecado y perdonó nuestros hechos Y nos dio la salvación para llevarnos al reino Quiero decirles hermanos gozémonos y alegrémonos en esta preciosa fiesta Que nunca la olvidaremos Donde ministros de Dios predican el Evangelio Para los que no conocen lleguen al conocimiento Y a los pies de Jesucristo se acerquen los que estén lejos Y el débil recobre fuerza, el descarria vuelva al ruedo Porque deben de saber que esto de Dios no es un juego Pero que si se arrepienten Dios les perdona de nuevo Porque él es la piedra viva, es el león y el cordero El señor de los señores fue justo de tierra y cielo La estrella resplandeciente, único Dios verdadero El que Juan miró sentado en ese trono tan bello Él no tiene fin de día ni mucho menos comienzo Él se manifiesta en carne para salvar a su pueblo Justificado en espíritu y recibido en el cielo Y pronto viene a llevar a todos los herederos ¡Gracias! ¡Gracias! No te dejes seducir por el pecado que martirizas tu alma No te dejes convencer De Satanás que es mentiroso y engaña Mira que linda es la vida pero hay que valorarla No te dejes envolver Por tantas cosas que son ilusión y paz Que después traen gran dolor Y sufrimientos que algunos hasta se matan Y así se van a la tumba sin Dios y sin esperanza El pecado es un veneno que al hombre lo desbarata Lo somete en la cantina, en los vicios y parranda Dejándole ayer su ser experiencia muy amarga Queda solo sin amigos y los bolsillos sin plata Angustiado y pensativo se marcha para su casa Y promete que más nunca vuelve a pegar de otra rasca ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la vida del hombre Que no comprende que Dios con amor le ama Se hace esclavo de Satán Para vivir una vida de desgracia Sin pensar que con Jesús la vida es una elegancia Otros dicen yo soy libre Pero es mentira porque miren lo que pasa Después de haber prometido Que no volvía a tomarse una bavaria Vuelve y cae en el error Porque es clave está su alma Es que uno sin Jesucristo Es igual a la hojarasca que es llevada Por el viento y su fin es ser quemada Así le pasa a los hombres que de Dios no quieren nada Amigo, si usted se encuentra viviendo esas circunstancias Ven a Cristo arrepentido que Él perdonará tu alma Busque a Dios ahora que hay tiempo No dejes que el día se vaya ¡Chau! ¡Chau! El privilegio más grande que un ser humano puede tener en la tierra Es ser un hijo de Dios Perseverando aunque la senda sea estrecha Pero tiene la esperanza que muy pronto al cielo llega Con lucha y dificultad Es salvo el justo Así la Biblia lo enseña Es necesario entender Que hay que entrar por la puerta que se estrecha Y llevar la cruz de Cristo hermanos en obediencia No importa lo que nos toque padecer en esta tierra Yo tengo la convicción de seguir hacia la meta Puesto los ojos en Cristo para alcanzar vida eterna Pruebas duras han venido pero en Cristo se superan Yo he tenido que llorar situaciones muy adversas Pero la mano de Dios me ha dado la fortaleza No importa lo que nos toque padecer en esta tierra No importa lo que nos toque padecer en esta tierra No importa que me abandone y me desprecien las personas Que estén cerca a sufrir por causa de Cristo Tiene grande recompensa No importa lo que nos toque padecer en esta tierra Yo voy a seguir por la vida de Dios No importa lo que nos toque padecer en esta tierra No importa lo que nos toque padecer en esta tierra No importa lo que nos toque padecer en esta tierra No importa lo que nos toque padecer en esta tierra No importa lo que nos toque padecer en esta tierra No importa lo que nos toque padecer en esta tierra No importa lo que nos toque padecer en esta tierra No importa lo que nos toque padecer en esta tierra No importa lo que nos toque padecer en esta tierra No importa lo que nos toque padecer en esta tierra No importa lo que nos toque padecer en esta tierra No importa lo que nos toque padecer en esta tierra No importa lo que nos toque padecer en esta tierra No importa lo que nos toque padecer en esta tierra No importa lo que nos toque padecer en esta tierra No importa lo que nos toque padecer en esta tierra No importa lo que nos toque padecer en esta tierra El poder y la virtud que tiene mi Dios viviente no se compara con nada, porque él es el rey de reyes, no le queda grande nada a mi Dios Jesús, ni presente, él está en todo lugar, de él nadie puede esconderse. Él conoce tu pasado y conoce tu presente, él conoce nuestros actos y escudriña nuestra mente, sabes si somos cristianos o somos desobedientes, él conoce a todo mundo, a los pobres y pudientes, él es el único Dios que puede salvar la gente, cambiarles el corazón y hacer hijos obedientes, mi Dios cambia al drogadicto, al borracho lo convierte, él hace grandes milagros, su poder es excelente, él sana el sida y el cáncer, sana dolores y fiebre, limpia también la migraña, osteoporosis y el dengue, levanta a los paralíticos pa' que corran y se alegren, a los ciegos a la vista, pa' que vean perfectamente, a los muertos resucita, mi Dios es fuera de serie, por eso lo testifico, donde queda que me encuentre, que Jesucristo es el Dios, aquel que todo lo puede. Y de que me serviría la fama y tener dinero, gozar de muchos placeres y que me fuera al infierno, por eso cuando entendí este glorioso evangelio, decidí seguir a Cristo porque su amor es sincero, desde que te conocí ha sido mi compañero, mi guía, mi fortaleza, mi amigo, mi consejero, mi escudo, mi protección, que eres mi padre supremo. Con él yo vivo feliz y eso es todo lo que tengo, si estoy triste me consuela, me sana, si estoy enfermo, por eso es que a Jesucristo lo amo, lo adoro y lo espero. Música Ahora yo soy de Cristo y pertenezco a su reino, aunque viva en este mundo, soy heredero del cielo, digan de mi lo que digan, soy cristiano, no lo niego, voy con rumbo a la mansión que Dios le tiene a su pueblo. Música El evangelio es muy lindo, se lo digo con denuedo, ser cristiano es lo mejor, digo porque así lo siento, de lo contrario sería negar lo que Cristo ha hecho. Música Por eso mientras que viva lucharé con más anhelo, aunque tenga que sufrir por su amor estoy dispuesto, si por Jesucristo vivo, por Jesucristo yo muero. Música ¿Qué sería de mi vida sin tu amor? Señor Jesús A veces yo me pregunto, viviría sin tener una esperanza, sin hallar consuelo y paz en mi corazón, sería como barco a la deriva, que navega solo sin tener patrón, Caminaría como siervo en un desierto, que va sediento sin encontrar salvación, pero yo estoy altamente agradecido, con Jesucristo mi divino Redentor, Música Que me dio vida y me lleno de su gracia, me adopto su hijo dándome su bendición, que felicidad, que gran alegría la que siento hoy, Alabando a Cristo, cantando canciones, bendito sea Dios, que felicidad, que gran alegría la que siento hoy, Alabando a Cristo, cantando canciones, bendito sea Dios. Música Aquí en mi ser tengo sobradas razones, para expresarte a través de mi canción, y así decirte todo lo que por ti siento, porque tú eres mi fuente de inspiración, Tú eres la esperanza de mi vida, sin tu presencia moriría mi corazón, y sin tu amor, para que seguir viviendo, en este mundo lleno de vida y rencor, Música Pero yo estoy altamente agradecido, con Jesucristo mi divino Redentor, que me dio vida y me lleno de su gracia, me adopto su hijo dándome su bendición, Que felicidad, que gran alegría la que siento hoy, alabando a Cristo, cantando canciones, bendito sea Dios, Que felicidad, que gran alegría la que siento hoy, alabando a Cristo, cantando canciones, bendito sea Dios, Música Evangelico cristiano te voy a hacer una pregunta, porque causa ustedes hablan de una manera tan dura, y prohíben tantas cosas, por ejemplo la pintura, las malas y el peluque, oye el esmalte de las uñas, Yo le voy a responder de acuerdo a las escrituras, en primera de Corintios de catorce figuras, y en primera de San Juan de ahí sale de la duda, que el que practique el pecado el diablo ya lo enjamuga, Evangelico que tiene de malo que una mujer se pula, y se recorta el cabello para cambiar su figura, y se ponga pantalón que le aprete la cintura, yo creo que esto no es pecado mi Dios, a esto no lo juzga, La mujer debe cumplir lo que dice la escritura, el antiguo testamento hay un texto que me ilustra, Deuteronomio lo enseña, es un verso que lo educa, capítulo vencido del uno al cinco lo anuncia, Lo que acabo de oír de mi mente quedó confusa, yo quiero que usted me explique y me saque de las dudas, vamos a seguir cantando con estilo y sabrosura, contrapunteando sabroso ya que el arma nos ayuda, Si eso era lo que quería no se me quede en las curvas, porque le voy a mostrar por medio de la escritura, que es lo que usted necesita para ser nueva criatura, espero que esté dispuesto y no rechace la ayuda, No me considero malo, soy una persona justa, para que usted deja darme fórmulas que no me gustan, yo creo en Dios y la Virgen y les imploro su ayuda, vivo mi vida feliz y tengo buena conducta, Deje de ser caprichoso, mire bien las escrituras, el plan de la salvación es para toda criatura, arrepiéntate que Cristo quiere cambiar tu figura, hoy hay oportunidad, mañana ya no hay ninguna, Si yo me muero soy salvo esas cosas no me asustan, yo tengo mis oraciones para calmar mis angustias, y cuando me esté muriendo San Pedro me abre de una, porque somos bien colegas con San Marcos y San Lucas, Si esos son los sueños suyos quien sabe si le maduran, porque para ir a los cielos no hay intermedio de ayuda, solo Dios puede salvar así dice la escritura, tome las cosas en serio que de Dios nadie se burla, De mi manera es pensar pues yo no tengo la culpa, si eso a mi me lo enseñaron mis padres desde la cuna, me decían que no cambiara mi religión por ninguna, si que tuviera cuidado con todos los aleluyas, Pues lo que a usted le enseñaron son bases sin estructura, que no tienen fundamento son palabras que no duran, pero lo que yo le explico está en la santa escritura, lo invito a que reaccione de tanta cometura, Pues yo creo a mi manera no me venga a hablar marulla, el papel aguanta todo y además tengo una duda, el tiempo me lo dirá si lo que hablo son locuras, no quiero ser evangélico prefiero la sepultura, Eso es lo que muchos piensan y viven en amarguras, cautivos por el pecado llevan la vida de Judas, el alcohol los atropella, el bazooko los captura, y viven bien apurados como el que tiene soltura, Si yo bailo y tomo un trago es porque tengo fortuna, tengo dinero a montón y carro pura burbuja, tengo un avión pa' viajar de California hasta Rusia, no necesito de nadie, su explicación es confusa, Eso a mi no me acompleja porque la plata no dura, cuanta gente rica chona vive pagando vacunas, no pueden vivir en paz porque todos los asusta, en cambio yo vivo alegre tomando jugo de uva, Esto se fue para largo, se nos va a llegar la una, si a mi me piden dinero compro un espacio en la luna, me voy para otro planeta cuando la marea esté dura, y los pobres evangélicos van a sufrir como nunca, Está muy equivocado, perdone que la interrumpa, esta gente que usted ve sencilla pero faculta, tenemos un Dios muy grande, se levantó de la tumba, venciendo la misma muerte, reventó la santa dura, Si Dios es tan poderoso porque a la gente no ayuda, en el campo y la ciudad el hombre vive en angustia, hay niños muriendo de hambre y madres que quedan viuda, y no hay una solución para estas pobres criaturas, La humanidad se lamenta porque a Dios nunca lo busca, y por la desobediencia se miran tantas tribulcas, el pecado lleva al hombre a una situación maluca, y si alguien está sufriendo pues Dios no tiene la culpa, Ahora si me di de cuenta que la gente la que bruta, yo también estaba ciego no miraba ni con lupa, tanto que usted me explicaba y con tan buena conducta, pero yo no le entendía porque uno sordo no escucha, Si comprendió claramente lo que dice la escritura, lo invito a aceptar a Cristo el gran Dios de las alturas, el con su poder glorioso quitará tu ligadura, y sentirás el perdón y serás nueva criatura, Dios mío recibe mi alma, perdona mi travesura, estoy dispuesto a aceptar esta salvación tan pura, a Dios mundo miserable no volveré a su locura, viviré para mi Dios proclamando su hermosura, Recibir a Jesucristo esa es la mejor fortuna, que un hombre puede obtener en esta vida tan dura, lo digo porque yo vivo más fresco que una lechuga, el evangelio es sabroso más que la carne buruga, Yo también voy a vivirlo no importa si me murmuran, si lo quemé era ganancia hoy lo tengo por basura, dejaré vicios y bailes, adiós amigo de rumba, ya no les camino más me voy con Cristo, aleluya. Aprovechando el momento y a través del evangelio voy a llegar hasta el cielo, Para hacerle al Padre Eterno un espléndido festín, ya que él me puso en el pecho un corazón cantarín, Desde que le canto a Cristo, mi Dios bendito, mi vida es como un jardín, No le estemos a la derrota que ven a prueba no importa, yo voy a por mi botín, Hermano no se descuide, Dios en mi canto le pide que persevera hasta el fin, Cuida lo que Dios le ha dado no se duerma en el cojín, no va y sea que Satana lo agarre de calcetín, Recuerda como a Sansón, por estar de dormilón, lo derrotó el malandrín, Usada por el demonio, Dalila fue el trampolín, después que por la cabeza le pasara un bisturí, Traigo en los criollos del canto, la esencia pura del campo, esto era Cali Chopin, Yo fui nacido en el llano cuando no había leche clean, tiempo de Jesús Jiménez, de Guzmanera y de ti, Mi casita campesina, no faltaba en la cocina, queso yuca y aterrí, Y en un patio limpiecito, junto con mis hermanitos, jugaba al toro totín. Música Música Cristiano que no va a culto, con vida no es un insulto, quiere vivir de campín, Prefiere quedarte en casa mirándose hacia pulín, novelas y propagandas con mujeres en bikín. Ahí es que el diablo aprovecha, pa' agarrarlo de las mechas y darle su volantín, Cada rato pa' que a fines le refriegue el espuelín, después cuando se da cuenta lo tiene andando en el ring. Mi talento de coplero, me lo dio el señor del cielo tan puro como el carmín, Me dio una pluma preciosa y una voz de querubín, para que yo le cantara con arpa, cuatro y violín. De esta manera le alabo, y aunque los tiempos sean malos no suelto mi banderín, Mi médico Jesucristo, su palabra mi espadín, el ayuno y la oración me sirven de botiquín. Música Cuantas veces en la vida, me amaneció en la cantina borracho en un cafetín, Con los cantantes del mundo anduve de calanchín, por Dios y si no, quién sabe si me chamuja el pimpín. Hasta que me dijo Cristo, el pasaporte gratuito aliza tu maletín, Y el que no esté preparado, por supuesto bautizado no puede entrar al confín. Música 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 El hombre sin Jesucristo anda por un laberinto con la vida en un tilín, En los placeres del mundo vive como un raspachín, Después que goza bastante se muere de carranchín. Música Así le pasa al hermano, que aparenta ser cristiano mientras que está en el motín, Pero tiene un corazón sucio como el de caín, Y la conciencia torcida como los pies de un chapín. El Dios que a mí me satura, no es ese que tiene el cura de lujo en el camerín, Amigo mío no se engañe, Dios no es ningún matachín, Y al cielo no va el idolatra, fornicario y borrachín. Música El Dios que a mí me salvó, fue el de Abraham y Jacob, de José y de Benjamín, El que resucitó al hijo de la viuda de Nahín, Él es el alfa y la omega, ese es el principio y el fin. Música Amigo detente y bebe del agua que está fluyendo, Que cálmalate al sediento para todita la vida, Esa agua es cristalina al sediento corazón, Que va muriendo de dolor lentamente a la deriva. Ven a beberla que el precio ya lo pagó, Es un nuestro salvador, allá en la cruz del calvario. Si tú te acercas vas a mitigar la sed, Que te hace fallecer y hundir más en el pecado. Música 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 Amigo detente y bebe, Si te sientes agobiado, Si te sientes agobiado, muy triste, Si te sientes agobiado, muy triste, Y desalentado a punto de fallecer. Música Cristo quiere resolver, El problema que te embarga, Que te lleva a la desgracia, Y martirizas tu ser. Música Amigo detente y bebe, Si te sientes agobiado, muy triste, Y desalentado a punto de fallecer. Música Cristo quiere resolver, El problema que te embarga, Que te lleva a la desgracia, Y martirizas tu ser. Ven a beber, Ven a beber, De ese manantial de vida, Cicatrizas las heridas, De tu pobre corazón. No seas con Dios, Hoy rebelde a su llamado, Cristo te quiere salvar, Dale hoy tu corazón. No seas con Dios, Hoy rebelde a su llamado, Cristo te quiere salvar, De la gran condenación. Música Vivimos en el mundo, Pero no somos del mundo, Vivimos en la tierra, Pero no somos de aquí, Porque pertenecemos, A una ciudad hermosa, Que se encuentra allá en el cielo, Y pronto vienen por mi. Estoy lleno de gozo, Por el viaje que me espera, Ya tengo mi boleto, Y esperando vivo aquí, Al lado de esta iglesia, Que de la misma manera, Se encuentra allá en el arca, Con el deseo de partir. Estoy lleno de gozo, Por el viaje que me espera, Ya tengo mi boleto, Y esperando vivo aquí, Al lado de esta iglesia, Que de la misma manera, Se encuentra allá en el arca, Con el deseo de partir. Música 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 Oye querido amigo, Hoy quisiera que entendiera, Que fuera de Jesús, Solo se encuentra el sufrir, Que no hay escapatoria, Para todo aquel que quede, Cristo es la solución, Y hoy lo puede recibir. Oye querido amigo, Hoy quisiera que entendiera, Que fuera de Jesús, Solo se encuentra el sufrir, Que no hay escapatoria, Para todo aquel que quede, Cristo es la solución, Y hoy lo puede recibir. No hay perecer mañana, Para que ustedes sientan, Que todos los humanos, Un día tendrán que morir, Y que para las almas, Dios ofrece vida eterna, Y el que viene a buscarnos, Pronto ya está por venir. No hay perecer mañana, Para que ustedes sientan, Que todos los humanos, Un día tendrán que morir, Y que para las almas, Dios ofrece vida eterna, Y el que viene a buscarnos, Pronto ya está por venir. Música Y el gabán predicador, Hermano levantó el vuelo, Hermano levantó el vuelo, Dejando el llano enlutado, A los pastores y obreros, A los pastores y obreros, Porque se había convertido, En un valiente guerrero, En un valiente guerrero, Tenía muchas cualidades, Que muchos no las tenemos, Que muchos no las tenemos, Que muchos no las tenemos, Casanare, Y el bicha del arauca, Y sus linderos, El arauca y sus linderos, El guaviare, Y el baupesa, El meta reconocieron, El meta reconocieron, Que otro gabán, Como esta es difícil, Es difícil detenerlo, Es difícil detenerlo, Mi gabán, Se destacó, Por lo sencillo en su vuelo, Por lo sencillo en su vuelo, Hoy recuerdo como ayer, Cuando hablaba con el viejo, Sus consejos para mi, Han servido de mucho aliento, Sus palabras eran pocas, Pero con harto sustento, Cuando predicó en la paz, Mi gabán sacó el polvero, Un amigo me decía, Que es lo que tiene ese viejo, Que cuando comienza a hablar, Se le eriza un hasta el pelo, Yo le contesté sonriente, Amigo no tenga miedo, Que mi gabán lo que tiene, La unción del nazareno. Vaya un saludo especial, A la familia Morales, Les invito, Que sigamos, Las huellas de mi gabán. Música ¡Ay! Mi gabán fue fiel a Dios, Hasta el último momento, Hasta el último momento, Terminó allí en la central, Ciudad de Villavicencio, Ciudad de Villavicencio, Dejó su fama regada, De su lindo ministerio, De su lindo ministerio, En todas partes que voy, Me preguntan muy contentos, Me preguntan muy contentos, Cuéntenme del gabancito, Yo les digo los lamentos, Yo les digo los lamentos, Mi gabán ya se marchó, Para el reino de los cielos, Para el reino de los cielos, Fueron muchas las hazañas, Que todavía me recuerdo, Que todavía me recuerdo, Cuando los pastores en Colombia, Lo mencionan con aprecio, Dicen que jamás olvidan, Un mensaje que le oyeron, Esto sucedió en Palmira, Una asamblea que tuvieron, Cuando predicó de Elías, Y de Liceo aquel siervo, Con mucha unción y poder, Recomendaba primero, Que Betel significaba, Un lugar de privilegio, Pero si tocaba ir, A Jerico no temiéramos, Porque Dios tenía propósito, Y uno era de convencernos, Que si éramos hijos de él, Al diablo no le temiéramos, Lo cierto fue que aquel día, El Pentecostés fue recio, Todos postrados de rodillas, Adoraron al supremo, Los pastores muy felices, Cada uno se fue a su pueblo, Para seguir anunciando con visión, El evangelio. Hoy confundé este pasaje, Con mucho amor, Para la mujer más linda, Eres cual ardiente rosa, La más hermosa, Ella es mi madre querida, Con razón la quiero tanto, Si para mí, Ella es parte de mi vida, Y jamás podré olvidarla, Porque su amor, Vale más que perla fina, Dios mío bendiga a mi madre, Y conservale la vida, No me la deje sufrir, Quiero verla complacida, Alegre y entusiasmada, Siempre hablando de la Biblia, Como mi madre no hay otra, Siempre la veo de rodillas, Intercediendo por todos, Pasanoches en vigilia, Clamando por mis hermanos, Y por toda la familia. Madre, Madre, Eres el ser más especial, El regalo más hermoso, Que me ha dado el creador, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Te doy Jesucristo, Por regalarme una madre tan querida, Una mujer ejemplar, Que me ha enseñado de Cristo sus maravillas, Tu virtudes y consejos, Lo llevaré, Por el resto de mis días, Guardados aquí en mi mente, Porque a mi alma, Han sido de medicina, Madrecita te agradezco, Por su apoyo que me brinda, Para hacerte bendición, Y este ministerio siga, Porque mi anhelo es ganar, A muchas almas perdidas. Seguiré sirviendo a Dios, Dando esta buena noticia, Espartiendo el evangelio, Con la autoridad divina, Y al terminar mi carrera, Veré la misión cumplida. Música Música Amigo, detente y bebe, Del agua que está fluyendo, Del agua que está fluyendo, Que calma la sea el sediento, Para todita la vida, Esa agua es cristalina, Al sediento corazón, Que va muriendo de dolor, Lentamente a la deriva, Amigo, detente y bebe, Ven a beberla, Ven a beberla, Que el precio ya lo pagó, Es un nuestro salvador, Allá en la cruz del Calvario, Si tu te acercas vas a mitigar la sediento, Que te hace fallecer, Y unir más en el pecado, Si tu te acercas vas a mitigar la sed, Que te hace fallecer, Y unir más en el pecado. Música Amigo, detente y bebe, Si te sientes agobiado, Muy triste y desalentado, A punto de fallecer, Cristo quiere resolver, El problema que te embarga, Que te lleva a la desgracia, Y martirizas tu ser, Amigo, detente y bebe, Si te sientes agobiado, Muy triste y desalentado, A punto de fallecer, Cristo quiere resolver, El problema que te embarga, Que te lleva a la desgracia, Y martirizas tu ser, Ven a beber, De ese manantial de vida, Cicatriza las heridas, De tu pobre corazón, No seas con Dios, Hoy rebelde a su llamado, Cristo te quiere salvar, Dale hoy tu corazón, No seas con Dios, Hoy rebelde a su llamado, Cristo te quiere salvar, De la gran condenación, Ayer estaba recostada, En mi currón, Borraco, Y de repente, Me timbró mi celular, Lo contesté, Y me dieron la noticia, Que alguien estaba a punto, De celebrar, Porque cumplía, Un año más de existencia, Y me invitaron, Pa' que viniera a cantar, Y en el momento, Escribí esta melodía, Que con amor, Te la quiero dedicar, Es para ti, Este precioso regalo, Es música de mi llano, Esencial y favorita, Para pedirle, Al Dios todopoderoso, Que en este día tan hermoso, Te proteja y te bendiga, Feliz cumpleaños, Hoy a ti te deseamos, Todos juntos como hermanos, Reunidos en familia, Notas de amor, Hoy se unen a mi canción, Y el canto de un ruiseñor, Que se oye en las mañanitas. Es placentero, Para mi poder cantarle, Y estrecharle, Y estrecharle, Un abrazo de amistad, En tus cumpleaños, Miles felicitaciones, Que cumpla muchos años, De vida y de paz, Con mucho aprecio, Te traje esta serenata, Como un detalle, Para tu felicidad, Son imborrables, Estas notas de alegría, Hoy en tu día, Es un recuerdo especial, Feliz cumpleaños, Para ti feliz cumpleaños, Dios te guarde en su regazo, Y multiplique tus días, Que brille en ti, La paz, La fe y el amor, Hoy de todo corazón, Te deseo, Dios te bendiga, Que seas feliz, Desde ahora, Y para siempre, Y deseo, Donde se encuentre, Lo mejor, Para tu vida, Que de mi Cristo, Obtenga sus bendiciones, Y en todas sus decisiones, Goce de sus maravillas, Goce de sus maravillas, Joan Valencia, Música, Predicas, Y más bendición, Suscríbete, Bendiciones. Música, 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 Saoает Música,